Bienvenidos a Ruta Gastronómica. Mi nombre es Ana Iris Pérez, originaria de Boguete Nango. Hoy vamos a cocinar caldo de carnero. Vamos a utilizar carne de carnero, hierbabuena, un manojo, una libra de tomate, cebolla, seis ajos y sal. El proceso para hacer el caldo de carnero es colocar la carne en la olla de presión. Bien, ponemos el manojo de hierbabuena en la olla de presión. Después colocamos los tomates a la olla de presión. Vamos a empezar a picar los tomates. Y picamos la cebolla. Y por último colocamos los ajos, sal al gusto, cerramos la olla de presión. Colocamos en la estufa 45 minutos en el fuego. Pusimos la olla a fuego. Luego le colocamos papa, esto es opcional. Si desean colocarle papa, también se puede colocar arroz blanco. Vamos a colocarle papa. Luego de la hora de cocimiento, vamos a servir el caldo de carnero. Y los invitamos en la ruta gastronómica a degustar de este delicioso caldo de carnero hecho acá en Gohuetenaco.